Uno de los miembros más longevos y especiales en el universo del patrón neto, es sin lugar a dudas el tilico. El tilico es definitivamente el amante más fiel de la comida apatzinguense. El brillo de sus colmillos al morder un pedazo de chavindeca, y el brillo en sus ojos al ver llegar una deliciosa morisqueta a su mesa, ha traumado a más del 40% de los suscriptores del canal. ¿Creece el rumor que el tilico pronto saldría del elenco artístico del patrón neto, será esto verdad? Existe la teoría que está a punto de dejar en bancarrota al patrocinador de sus desayunos y sus cenas, y si, nos referimos al buen Javi. ¿Será esto posible? ¿O simplemente será que las críticas negativas hacia el tilico son infundadas? En los comentarios de los videos, siempre aparece algún suscriptor que pide la salida de tilico, por el simple hecho que se zambute 10 tacos de suaveo, en vez de 4 como todos los demás. Incluso el coyote, quien es el terror de las taquerías michoacanas se limita en las taquizas, pero aún así, ¿es esto una buena excusa para sacarlo del equipo? Nosotros pensamos lo contrario, ya que el tilico siempre ha sido una parte esencial en el canal del patrón neto. Pero al final, la última decisión la tienes tú, el suscriptor. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que el tilico ya sobra en el canal? Deja abajo tus comentarios y gracias por tu apoyo. Adiós.